Dímelo papi, ¿qué haces tú llamándome a mí? Si ayer te vieron enredado con una domí Ya tengo un tigre que me saque para el cielo y que eres De ti ya me olvidé, ya me olvidé ¿Y qué te pasa, pa? ¿Qué estás llamando? Sin mí la estás pasando bien, pero no tanto Y a tu falso amor no va a joderme a proverar Ponte las llantas y arranca por carajo Arranca, yo sé que te llamando porque quieres candy Yo no soy tu plan, besa, chuchi, maldi Yo tengo suplente que me baja el panty Mi P.U.S.I. yo no tengo a ti Me puse rica y a ti no te gusta Estoy como el cangri, lo que pasó, pasó Fuerte encontrando a una como yo Me jodiste un verano, pero este no ¿A ti qué te pasa, pa? ¿Qué estás llamando? Sin mí la estás pasando bien, pero no tanto Y a tu falso amor no va a joderme a proverar Ponte las llantas y arranca por carajo No lo hagas, muévelo, que muévelo, pero de una vez Dile que tú eres mi mujer Que aunque yo soy un infiel El que se va pa'l carajo es él Yo sé que te quilla y que esto es llena de odio Por eso es que tú te vas con otros Cuando tú me dices que a él lo quieres Eso es porque yo ando con mujeres No ha de boca el que te sofoca Yo sé que él como yo no te choca Te gusta tanto que te pone loca Bájale dos a la toxica celosa ¿A ti qué te pasa, pa? ¿Qué estás llamando? Sin irla estás pasando bien pero no tanto Y a tu falso amor no va a joderme a otro verano Ponte las llantas y arranca pa'l carajo ¡Arranca! Arranca pa'l carajo Arranca pa'l carajo